Alumnos, profesores y personal no docente de la Universidad Pública de Navarra votan hoy a quien será futuro rector del centro. Casi 10.000 personas de las que más de 8.000 son alumnos y que eligen entre dos aspirantes, Alfonso Carlos Sena y Jorge Nieto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Animada la mañana y normalidad en el centro académico. Tanto en el campus de Tudela como en el de Pamplona se vota hasta las 6 de la tarde. Se calcula que para las 8 ya sabremos quién es la persona que dirigirá el centro académico en los próximos cuatro años. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Y en la campaña electoral al líder de Podemos en Navarra, Laura Pérez, se ha visto inmersa en una polémica en medio de esta campaña. Niega que el proceso por el que fue contratada en el Consejo de Ártica que presiden sus padres fuera ilegal, como apunta el gobierno de Navarra que impugnó esa contratación. La que hoy es candidata de Podemos estuvo contratada ilegalmente por una entidad local presidida por sus padres. Fue precisamente porque mi padre y mi madre estaban en el Consejo que se llevó a cabo con total escrúpulo y rigurosidad este tipo de contratación. Hoy el gobierno ha hecho, por cierto, un anuncio que ha conocido en la sesión del Ejecutivo Foral de los miércoles. La penúltima, por cierto, antes de las elecciones. A partir del próximo año los trámites en la administración serán más sencillos. No será necesario presentar hasta 48 documentos que a día de hoy incluso se pueden presentar en las ventanillas a la hora de solicitar subvenciones, becas o empleo público. Pues los termómetros en la ribera se vuelven a acercar a los 30 grados y en Tudela, por ejemplo, a la una de la tarde se alcanzaban esos 28. De ahí que algunos ya buscaran la sombra en terrazas cercanas. La previsión apunta a que la jornada va a ser todavía más calurosa, incluso llegando esta tarde a 35 grados en agua. He llegado a evaluarte la antología desordenada de Juan Manuel Serrat. 50 temas para celebrar sus 50 años sobre los escenarios. Una cita imprescindible para los seguidores de su carrera. La vuelta de Enrique Martín Monreal ha sido lo más destacado de la vuelta al trabajo hoy en Tajonar. El técnico de Campanas ha intentado controlarse, pero no ha podido evitar mostrar su energía. En unas cuantas ocasiones alegría en el vestuario por la vuelta del entrenador. Hasta las 6 de esta tarde, cerca de 10.000 personas eligen al nuevo rector de la UBNA. Y lo harán entre dos candidatos, el profesor de Economía, Jorge Nieto, y el actual vicerector, además de físico, Alfonso Carlos Sena. La Universidad Pública de Navarra elige hoy a su rector. 9.700 personas están hoy llamadas a las urnas para elegir entre el profesor de Economía, Jorge Nieto, y el actual vicerector, Alfonso Carlos Sena. Y tanto estudiantes como profesores y personal administrativo y de servicios han respondido en tres salas habilitadas para cada estamento. A las 11 se ha abierto el horario de la urna y al principio sí que se ha notado mucha gente. Después ha habido un poco de pequeño parón, pero bueno, parece que hay buena participación. O sea, en esta son 399 y habían votado unos ciento treinta y tantos. En una hora. Entonces ahora ya llevamos 170, 170. A las 8 de la tarde se conocerá el vencedor. Mientras unos votan para elegir rector, otros votan para tener más voz. Junto a la cafetería de la universidad se ha colocado otra urna para pedir un referéndum sobre la aplicación del 3 más 2. Lo que no queremos es que se cambie del 4 más 1 actual al 3 más 2, porque vemos que va a ser un aumento en las tasas. Y además las empresas con tres años de carrera ven algo insuficiente en la formación. Hemos hablado con los dos candidatos a rector. Uno no le gusta demasiado el 3 más 2, pero si se le ve impuesto pues intentará bajar las tasas en el máster. Y el otro le encanta el 3 más 2 y no va a bajar las tasas en el máster porque dice que sería inequitativo. Jorge Nieto es el candidato que apuesta por este modelo en su propuesta por la excelencia. Tengo un programa que se enfoca sobre todo a la excelencia y a la calidad. Y esos son todos mis fortalezas. El programa se resume muy bien en la última frase. Hacer normal lo que en las universidades excelentes es normal. Alfonso Carlosena también ha votado en estas elecciones, aunque su agenda no le ha permitido atendernos. En cualquier caso, seguro que ambos estarán hoy muy pendientes de lo que salga de estas urnas. Bueno, pues estas votaciones también han tenido lugar en el campus de la UBNA en Tudela. Cerca de 400 alumnos de los grados de fisioterapia, ingeniería y diseño mecánico han ejercido durante toda la mañana ese voto en el centro para elegir al que creen va a ser el mejor rector para su universidad. Tras entregar el DNI y el carnet universitario, realizaban el que podría considerarse un ensayo previo a las elecciones autonómicas y locales del 24 de mayo. Y ya salpicadas, por cierto, por la polémica. La profesora y candidata de Podemos en Navarra, Laura Pérez, se ha visto inmersa, como decimos, en una polémica por la contratación que llevó a cabo el Consejo de Artica, presidido por sus padres en 2013 para impartir clases de francés. El gobierno foral impugnó esa contratación y asegura que fue ilegal porque no hubo un examen de selección. La líder de Podemos se apresuraba anoche en esta casa a defender el proceso que se siguió en su contratación y negó que hubiera fraude alguno. Se trata de una contratación que se lleva a cabo por el Servicio Navarro de Empleo, conforme a los criterios que se llevan a cabo en este tipo de casos, de publicidad, yo concurrí en igualdad de condiciones al resto y fue en base a los criterios de mérito, de titulaciones, que accedí a ese puesto. La que hoy es candidata de Podemos estuvo contratada ilegalmente por una entidad local presidida por sus padres. Esta persona ahora pretende dar lecciones de regeneración a todos los representantes políticos. Fue precisamente porque mi padre y mi madre estaban en el consejo que se llevó a cabo con total escrúpulo y rigurosidad este tipo de contratación y se solicitó al Servicio Navarro de Empleo que se hiciera. Si alguien convoca unas pruebas y ya en la convocatoria obvia el proceso de selección, o perdón, las pruebas selectivas, ese procedimiento es ilegal y por lo tanto nulo y no vale de nada o es una excusa insostenible echarle la culpa al empleado del Servicio Navarro de Empleo que se limita a comprobar si la lista, si los que están inscritos en la lista cumplen los requisitos. No impugnaron otro tipo de talleres como el de danzas, pintura, tantos otros que se imparten, que a ver qué concurso oposición van a solicitar para ese tipo de casos y precisamente quien denunció está imputado por prevaricación. Ahí queda eso. Laura Pérez, candidata de Podemos Navarra, estrenó anoche, por cierto, el espacio de entrevistas electorales de Navarra Televisión. Pérez aseguró que se ve como futura presidenta de la comunidad, aunque no aclaró nada nuevo sobre quiénes serían sus socios preferentes. La primera cuestión clave, política de pactos ante la posibilidad de que Podemos sea bisagra. Lo que queremos es presionar para conseguir esos objetivos basados fundamentalmente en el rescate ciudadano y en ese sentido llegaremos a acuerdos con todo el mundo, ahí no excluimos a nadie. Otra cosa dice serían los pactos de gobierno o la investidura de un tercero. Si de su voto depende, adelanta condiciones. El gobierno de Navarra no contrate con bancos que desahucian, que se supriman todos los altos cargos y con el coste que estos suponen se destine a servicios y recursos públicos. Que el Departamento de Políticas Sociales, Vivienda y Empleo tenga la categoría de vicepresidencia. Laura Pérez valoró las palabras de Pablo Iglesias que ha asegurado que en Navarra pactarían con Bildu bajo la premisa de la condena del terrorismo. Exigir o condicionar posibles acuerdos o pactos a este tipo de condenas. Aunque advierte a Madrid. Pero Pablo Iglesias en cuanto a las decisiones de Navarra poco tiene que decir porque son las asambleas territoriales las que deciden. Y a esas asambleas se remitió numerosas preguntas. ¿Qué hacemos con el Navarra Arena? ¿Lo abrimos o lo dejamos cerrado? Habría que preguntarlo. También sobre el encierro. Que habrá que valorar entre todos y todas y por lo tanto... ¿Pero habrá que valorar el qué? Pues si se prohíben o no. Nosotros no estamos por la prohibición de nada. ¿Le gustan los encierros? ¿Ha ido alguna vez a ver un encierro? No soy especialmente apasionada de los encierros y no he ido a ninguno. Y asegura que la cuestión identitaria no es la seña de Podemos. ¿Navarra, Euskadi o España? Muchos nos sentimos navarros y navarras. Otros se sienten más cercanos a... No sé, a vascos. Yo también me siento españoles. Esta noche turno de Usué Barcos. Muchísimas gracias. Pues lo dicho, el turno para esta noche es para la candidata de Geroa Bay aquí en Navarra Televisión. Los candidatos a la presidencia del gobierno de Navarra responden a las preguntas de Roberto Cámara. Este miércoles entrevista a la candidata de Geroa Bay, Usué Barcos, a partir de las nueve y media de la noche en Navarra Televisión. Navarra Televisión. Tu información es lo primero. Y ahora, como cada día en campaña, las noticias en Clave Leitoral. Visita de UPN a las obras del canal de Navarra entre Larraga y Berbinzana. Un proyecto, ha dicho Esparza, estratégico para Navarra. Para mí el canal, y lo quiero dejar claro, es una autovía de desarrollo. El agua, como digo, un elemento esencial para la vida y para las oportunidades y para vertebrar el conjunto del territorio. Y una apuesta vinculada con un sector que en Navarra está generando 25.000 puestos de trabajo. Una infraestructura clave para la industria, según el candidato de UPN. La industria de Navarra en su conjunto está creciendo casi el doble que la del resto de España. Es decir, estamos en el camino, estamos creciendo, el esfuerzo que se ha hecho durante esta legislatura va a merecer la pena. Y aquí ha habido unos partidos que hemos apostado por el desarrollo y otros que, como siempre, han estado y siguen estando en contra de este tipo de obras. Y da igual los datos, y da igual los números, y da igual que generen empleo, y da igual que hablen con los agricultores. Porque al final, bueno, pues es el no por el no al desarrollo de Navarra. Y aquí Esparza se ha comprometido a un incremento del 50% para los jóvenes que quieran ser agricultores y ganaderos. Estamos haciendo una apuesta para que este sector se rejuvenezca. Y crear empleo, y mantener empleo, y apostar por la Navarra rural, siempre lo hemos hecho. Es una de las cuestiones que tenemos claras. Tras visitar las obras, la ruta sigue. Aunque entre acto y acto, también hay tiempo para asistir a encuentros como este en Pamplona, en el que participaban el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y el periodista Carlos Herrera. El candidato de UPN en la alcaldía de Pamplona, Enrique Maya, también ha hablado hoy de infraestructuras. Maya apuesta por la construcción del puente de Cuatro Vientos. Se daría respuesta a un problema importante para el tráfico, que es este cruce, llamado así, cruce de Cuatro Vientos, que es uno de los lugares complicados para el tráfico, donde hay más accidentes y hay mayor confusión quizá para los usuarios. Este es un lugar ahora no resuelto y que con esta solución va a mejorar muchísimo esta zona, que no hay más que verla, la imagen que se tiene de la ciudad con ese perfil urbano de Pamplona visto desde abajo. Y el convento de Oblata es una auténtica joya de la arquitectura y esto completa todo el parque. El proyecto contempla una estructura colgante, una propuesta, dice Maya, innovadora para Pamplona y poco frecuente. Tres idiomas, castellano, euskera e inglés, con un único objetivo, la convivencia lingüística. La escuela pública de 0 a 3 años en Burlada desarrolla un modelo pionero en educación, un proyecto que ha visitado la candidata del PSN al gobierno de Navarra, María Chivite. Queremos que la educación pública sea una educación de calidad y queremos además potenciarla a través de proyectos buenos, proyectos de calidad y proyectos innovadores como puede ser este centro 0 a 3, que además es un modelo de éxito. Chivite ha mantenido una reunión con los responsables del centro, una sociedad cooperativa sin ánimo de lucro, un modelo económico que también defiende el Partido Socialista. De ahí nuestra apuesta por los idiomas y por los idiomas desde el primer ciclo educativo. Este es el modelo que queremos extender al resto de Navarra, como digo, educación pública, con la apuesta trilingüismo. Cada día acuden a esta escuela pública unos 140 niños. Ramón Alzórriz, el candidato del PSN al Ayuntamiento de Burlada, ha tildado este proyecto educativo como un éxito. El Partido Socialista siempre ha buscado, pese a las dificultades, siempre la cohesión social, la igualdad en valores, donde la lengua se utiliza como vehículo de comunicación y no como confrontación política. Un modelo educativo trilingüe que María Chivite asegura está dispuesta a extender por los municipios navarros. Euskal Herria Bildu ha elegido el Monumento a los Caídos para reivindicarlo como centro de la memoria histórica, que repare y recupere la dignidad de las personas desaparecidas. Hoy por hoy, todavía 1.200 navarros y navarras se encuentran desaparecidas. Son 1.200 familias que no han recibido respuesta ni de los gobiernos de UPN ni de los del PSN, que han echado más paladas de olvido sobre las cunetas de nuestra tierra. Lo mismo que pedimos para otras víctimas, Euskal Herria Bildu quiere recuperar la dignidad, el respeto y la memoria para todas estas familias. Araiz ha pedido también a los pies de este monumento que se aplique en Navarra la ley foral de memoria histórica que aprobó el Parlamento. Tenemos la herramienta, que no es otra que la ley foral de memoria histórica que UPN se niega a poner en marcha. Apliquemos la norma, recuperemos la memoria y ayudemos al reconocimiento de aquellos a los que quitaron la vida por su defensa de la libertad. El candidato de E.H. Bildu al Ayuntamiento de Pamplona, Joseba Asirón, se ha comprometido en la próxima legislatura a impulsar un debate que llene de contenido esta plaza. Y desde ese punto de vista nos parece que hay que haber un debate, un debate participativo, un debate ciudadano y también un concurso de ideas, un concurso que nosotros vemos como un concurso internacional de ideas que tendría por objeto decidir cuáles son los usos, cuál va a ser el futuro de este monumento, de este edificio y de esta plaza, del entorno mismo. Y estas son algunas de sus propuestas. La creación de una oficina de la memoria histórica impulsada por el propio ayuntamiento, pero que trabajaría estrechamente con otras instituciones, como con el gobierno de Navarra, por ejemplo, crear una comisión de la verdad, continuar con la confección del mapa de fosas, recoger testimonios en la medida de lo posible, etc. La candidata del Partido Popular, Ana Beltrán, visitaba el mercadillo de Alsasua para dar a conocer el programa de la formación. Y mientras, Pablo Salva, el candidato del partido al Ayuntamiento de Pamplona, defendía una ciudad que fomente las ayudas a familias y al emprendimiento. A Pamplona lo que le faltan es oportunidades, oportunidades de trabajo para los jóvenes, oportunidades para los emprendedores, para los comerciantes, para los autónomos. Y este partido, el Partido Popular, viene con esas ideas para que Pamplona sea un lugar privilegiado para los emprendedores. Izquierda Esquerra propone revisar los más de mil millones de despilfarro que dicen que el gobierno ha hecho en los últimos años y que a su juicio están hipotecando a Navarra. Proponen revisar el contrato de la autovía del camino y se niegan a poner en marcha el Navarra Arena si esto no suma. Solo si hay un retorno económico positivo para Navarra, habría que poner en marcha esa infraestructura en los próximos años. La coalición también pide que la Cámara de Comptos audite el conjunto del Plan Navarra 2012. En materia sanitaria, Geroabay propone reforzar la atención primaria, reducir las listas de espera, incentivando a quienes cumplan y crear un nuevo centro de urgencias para atender algunos barrios y descongestionar el edificio de urgencias. También apuestan por impulsar la enfermería y crear en Pamplona la ciudad de la biotecnología sanitaria. Podemos pone hoy el foco de atención en la necesidad de auditar las inversiones públicas llevadas a cabo en los últimos años por el gobierno de Navarra. Se compromete además a estudiar las demandas de las distintas plataformas contrarias al recrecimiento de Yesa. Un proyecto para Podemos innecesario. Frente a frente y ante un auditorio repleto, en el gallarre de Pamplona, ayer por la tarde, el periodista Carlos Herrera y el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa llevaron a cabo un diálogo hasta entonces inédito y que organizó el cintantivismo. El tema a abordar estaba centrado en los populismos y llevaba por título desde la libertad y la sociedad civil. La jueza Maripaz Benito dictaba también un auto ayer por la tarde de apertura de juicio oral contra el exjefe de la Policía Municipal de Pamplona, Simón Santamaría, por presuntos delitos de prevaricación y contra la integridad moral. Está pendiente de un recurso presentado por Santamaría ante la Audiencia Provincial contra el auto de la juez, en el que veía indicios de la comisión de dos delitos y acordaba continuar con el procedimiento. Será la Audiencia Provincial la que decida si continúa el procedimiento de apertura del juicio oral o archiva la causa. La sesión de control al Gobierno nos ha dejado un rifirrafe entre el diputado Navarro de Amayur, Sabino Cuadra, y el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso Amayur, ha echado en cara al Gobierno el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado contra la ley foral que regula los clubes de fumadores de cannabis. Una cuestión que ha dado pie a un debate más a fondo sobre la foralidad de Navarra. En el Congreso de los Diputados está Benjamín López. Adelante, buenas tardes. Hola Ricardo, buenas tardes. Este debate sobre la ley foral que permite los clubes de fumadores de cannabis ha servido a Amayur para poner sobre la palestra otro debate más de fondo, que son los continuos recursos del Gobierno Central a leyes del Parlamento Navarro. 15 van ya en esta legislatura. Eso, a juicio del diputado de Amayur, Sabino Cuadra, demuestra el ánimo centralizador del Gobierno Central, el ánimo de quitarle competencias a Navarra frente a lo que ellos defienden, que, ha dicho, es el derecho a decidir su futuro de los navarros. A esto ha contestado el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, acusando a Amayur de ser ellos verdaderamente el partido que quieren acabar con la foralidad de Navarra, integrándola en otra comunidad. Vamos a escuchar ese debate. Ya son 15 los recursos y suspensiones de otras tantas leyes aprobadas por el Parlamento Foral. Esto es un récord en todo el Estado. Además, estas leyes no tenían que ver. No se pedía en ellas el derrocamiento de la monarquía, ni la abolición del ejército, ni el declarar la independencia de Navarra, sino que tenían que ver con cosas del día a día, de las necesidades de la gente. El Gobierno respeta escrupulosamente la acción legislativa de las comunidades autónomas, en este caso de la comunidad foral de Navarra, cuando actúan en el ejercicio de sus competencias. Pero, como somos tan escrupulosos, si la acción legislativa del Parlamento es contraria a la Constitución y a la legislación vigente, como es el caso, la recurrimos ante el Tribunal Constitucional. Y a partir del próximo año, los trámites en la Administración serán más sencillos. Desde esa fecha, no será necesario presentar incluso hasta 48 documentos. Los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra arrancan ahora un proceso de cambio y formación de los funcionarios para reducir el papeleo a partir de enero. Desde esa fecha, ya no habrá que facilitar en cada trámite los documentos de los que ya dispone o a los que puede acceder la Administración. Esto se traduce en un ahorro de tiempo y dinero. Hacer una Administración más ágil, más eficaz y que potenciase en línea con la normativa aplicada y aprobada en 2007 de Administración electrónica, tanto la tramitación electrónica o telemática, como la reducción interna de los procedimientos administrativos, como la facilidad para los ciudadanos. Para conseguirlo, cada ciudadano tendrá que dar autorización expresa a la Administración, permitiendo que ésta pueda acceder a sus documentos. También se va a limitar la presentación de originales y fotocopias compulsadas, que como ustedes conocen y como cualquier ciudadano, suponen una gestión compleja y una pérdida de tiempo en muchas ocasiones para el ciudadano. Estas medidas continúan el proceso de simplificación de papeleo que en los últimos dos años ya ha reducido el tiempo medio de tramitación de expedientes en 79 días. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. La vuelta de Martín Monreal a atajonar ha sido la mejor noticia en la vuelta al trabajo de Osasuna, que prepara ya el choque en Valladolid a expensas de lo que ocurra con la huelga. El técnico de Campanas ha recibido el cariño de los aficionados que han acudido a atajonar. En su vuelta al césped Martín Monreal ha intentado controlarse, si bien de vez en cuando salía el enérgico entrenador que lleva dentro. Sí que ha tratado de estar un poquito más al margen en los ejercicios, pero bueno, él es una persona de carácter, impulsiva, y bueno, enseguida le sale ese carácter y si tiene algo que decir, desde luego que lo dice. Martín Monreal verá el partido del Valladolid en el palco siempre y cuando este se dispute, algo que se podrá saber mañana cuando la Audiencia Nacional decida tras la vista de esta mañana. Javier Flaño ha reconocido que en el vestuario apoyan a la AFE y por tanto la huelga, pero también ha afirmado que les gustaría jugar tras la victoria ante el Mirandés. Si se juega, que es lo que esperamos, pues creo que es un buen momento para acoger una dinámica positiva de aquella final de temporada, después de la victoria al Mirandés. Nosotros, como jugadores, defendemos la posición de la AFE y bueno, nos gustaría que esperemos que se pueda llegar a un acuerdo y que se juegue el fin de semana. Estamos preparando la semana de la misma manera que siempre. Raúl y Nekunam no han salido al campo, pues han realizado una sesión con menor carga de trabajo o la vida y Merino retornarán mañana tras estar concentrados con la Sub-19. Este fin de semana Madrid acogerá el primer torneo de San Isidro de Pelota y Remonte. El presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, acudía ayer a la presentación en la capital de España. Será un festival mixto que tendrá lugar este viernes, sábado y domingo y con motivo de la festividad de San Isidro en la capital madrileña. El año pasado ya se organizó un festival de remonte, modalidad autóctona de la comunidad foral, que ya se ha expandido a otros lugares como Soria o Barcelona. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Valuarte no podía faltar a la cita de la celebración de los 50 años de Joan Manuel Serrat sobre los escenarios. Hoy a las 8 de la tarde este artista va a dar un concierto en el que repasará sus éxitos más reconocidos dentro de su gira Antología Desordenada. Una cita que los amantes de la música no se pueden perder. El autor de canciones tan conocidas como Mediterráneo acude a Pamplona dentro de esa gira mundial en la que darán más de 100 conciertos. Y los termómetros en la ribera han vuelto a acercarse esta mañana a los 30 grados. En Tudela, por ejemplo, a la 1 de la tarde ya se alcanzaban los 28, de ahí que algunos buscaran la sombra en las terrazas cercanas. La previsión apunta que la jornada de hoy va a ser la más calurosa de la semana, llegando incluso a los 35 grados de máxima. La temperatura, que recordamos, se va a desplomar a partir de mañana, casi a la mitad. De todo ello vamos a hablar a continuación con la información del tiempo. Nada más, feliz tarde a todos.